Porque ustedes lo piden, ustedes lo tienen, estamos nuevamente en Recreate. Y llaman varias personas por las redes sociales que me dicen muy lindas las t-shirts que hace Orly, pero vos no las estás haciendo. Entonces yo hoy vine con dos t-shirts de mi marido, que se los quité, se los robé de su placar, para que Orly me enseñe y demostrarles que yo también puedo. Orly. Bueno, hoy como Karol me llamó traje dos tijeras. La gente dice que no es fácil y yo les digo que sí, pero quieren verme a mí, que soy un poco inútil en estas cosas, haciéndolo. Chicos, es muy fácil de hacer y ahora si no me creen, síganme a mí y a Karol y van a ver lo fácil que es hacer esta hoy. Hoy necesitamos tijeras, una camiseta y una tiza. Bueno, y para los que no se sienten cómodos solo con la tijera, no se preocupen porque pueden usar una tiza también e ir marcando lo que vamos a cortar. ¿Estás bien, Karol? Estoy bien, un poco nerviosa, pero estoy bien. Marcamos la camiseta por donde luego la vamos a cortar. En este caso, nosotras elegimos hacer una camiseta sin mangas, que se vea moderna y femenina. Te toca. Le sacamos la manga a la camiseta. Usamos la primera como molde para la segunda. Ahora vamos con la parte de abajo. Cortamos la parte inferior en forma de media luna. Por último, cortamos un poco el cuello para agrandar el escote. Ahora te toca a ti. Voy, ¿eh? ¿Por qué me queda así? Después se puede arreglar, no pasa nada. Muy bien. Bueno, si sienten que les quedó muy ancha la parte de arriba, es muy simple. Todo lo que tienen que hacer es que se agarren la tiza de vuelta y desde arriba, si lo hacen desde acá, les puede quedar muy baja la costura de acá. Entonces, desde arriba, la van afinando y se juntan con la parte de abajo tal y donde está. Perfecto. Y esta misma la usas de molde para este lado. Si quieren, se les hace un detalle más chiquitito que va a quedar muy lindo, la damos vuelta. Y la parte de atrás se puede hacer un poquitito más escotado lo que es la espalda. Entonces, le sacamos bastante. Y le voy a agregar una cosita más, ya que tenemos tiempo. Es una tirita y la vamos a estar acá, para que la parte de atrás se haga más finita. ¡Ay, qué lindo! Me encanta. ¿Ok? Entonces, con los mismos retazos de tela que tenemos, cortamos una tira. Ahora me voy a poner la que hizo Orly y también me voy a poner la que hice yo, para que vean que son dos modelos diferentes, pero que los dos son lindos. Bueno, y como vemos, Carlos se la aprobó. Vamos a ver cómo le queda. A ver. Me quedó divina. Esta es la versión Orly. De esta cosa de acá, es que si no, ustedes lo pueden regular, lo pueden poner más abajo, para que esto le ajuste un poquito más, si es que le queda muy grande. Me encantan estos piquitos de acá. Tienen mucha onda. Ven y cara, a ver tu versión. Mi versión es menos sofisticada, pero también está muy bien. Divina. Me quedó pareja, por lo menos. Pareja, les da un tip muy chiquito, si quieren, si usted quiere que le quede un poco más ajustada, en la parte de acá. Todo lo que hacemos es agarramos los piquitos. Y después trae esto, un poquito para afuera, para que no se le vea. Ahí, perfecto. Divina. Súper canchera. Y si ustedes se animan a hacerla en su casa, nos pueden mandar la foto para que veamos cómo les quedaron, ¿no? También. Y si quiere ver cómo se hizo, puede entrar a YouTube, a nuestro canal de Recreart, y ahí también lo puede ver. Nos vemos la próxima.